por las autoridades accidentadas en zona rural del departamento de Cundinamarca. Esta es una noticia en desarrollo. Saludamos con nuestra periodista, más bien saludamos a nuestra periodista Mariana Bolaños, quien se encuentra en el comando de la Fuerza Aérea con todos los detalles de esta información. Mariana, buenas tardes, se adelante. Buenas tardes, pues efectivamente tras varios días de búsqueda a la Fuerza Aérea Colombiana, halló la avioneta que había estado desaparecida desde el pasado 19 de noviembre. Precisamente para ampliarnos más detalles de esta noticia, me acompaña el general Hugo Enrique Acosta, comandante de operaciones aéreas. General, hablemos entonces cómo ustedes hallan esta avioneta y pues obviamente cuál fue la zona y los problemas para hallarla. Bueno, después de ocho días de intensa búsqueda con la Aeronáutica Civil, con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional y con la Defensa Civil, en la mañana de hoy localizamos al nororiente del municipio de Subachoque, el Cessna 182 de matrícula a Hotel Kilo 4890 Golf, el cual se encontraba al mando del señor Capitán Gabriel García Bonilla. Lamentablemente, después de ocho días, localizamos la avioneta en este sitio y encontramos al comandante de la aeronave, el señor coronel retirado, fallecido. Bueno, general, hablemos también, ¿esa zona cómo es? ¿Vosco? O sea, ¿cuáles son esas condiciones? Porque además no solo este accidente, sino ya han habido varios accidentes, no solo en este año, sino también en diferentes fechas. Bueno, esta zona corresponde a un corredor de ingreso visual al aeropuerto de Guaymaral. Se encuentra entre los municipios de San Francisco y de Subachoque. Es una zona bastante montañosa, de una vegetación bastante alta, lo cual dificultó durante estos ocho días la localización de la aeronave, vista que al hacer impacto contra el cerro, la aeronave penetra la vegetación. Esta, a medida que va a pasar el tiempo, se va recogiendo, va cubriendo la aeronave, y hace bastante difícil. En las horas de la mañana de hoy, el cielo se encontraba bastante despejado. Logramos que varios de nuestros rescatistas descendieran al sitio, confirmaran que se trataba de la aeronave que estábamos buscando, y lamentablemente confirman el fallecimiento del capitán al mando de la aeronave. General, muchísimas gracias. Y, por supuesto, ya la Fuerza Aérea Colombiana se encuentra realizando todas las investigaciones para establecer la causa exacta de este accidente. Por ahora, esta es la información. Continúen ustedes.